Tus besos se llegaron a recrear, aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión, mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y nunca dejaré de bendecir tanta dulzura. Tus besos se llegaron a recrear, aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión, mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y nunca dejaré de bendecir tanta dulzura. La, 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 la. Diosito lindo, abundancia, salud, amor, dinero, trabajo, soles, dólares, seguro. Para mis seres amados, Igorcito, Yesita, Lisecita, Sofie, Fimia, Jason, Estefi. Para mis fans, mis lectores, mis seguidores, mis fans de todas partes del mundo. Tengo muchos lectores en varios lugares del mundo. Para ti, para mí, sí, pues, sí, Diosito lindo, bendícenos. Y que cada día seamos mejores. Saca de nosotros la mejor versión de nosotros mismos. ¿Ya? Bueno, yo al menos cumplo, cumplo mi palabra. Ya, Diosito, estoy relajada, todo, pese a que mi ex, Rafael Rey Rey, me ha hackeado mi Facebook. Bueno, ahora ya, ya no pone privado mis videos. Ya seguramente se ha hecho viral y he dado la vuelta al mundo. Y la gente lo pude, le ha llamado la atención, le ha jalado las orejas. No pueden malograr mis redes sociales. Por ejemplo, de Instagram, ya no puedo mandar a Facebook. Anoche me borró ocho canciones que me decía Facebook, me puedes invitar, ¿no? Instagram, sí, así, y mandó. Y en la mañana ya no había ninguna. Y al poco rato me hackeó. Y Facebook me sacó un comunicado, ¿no? Para mí personal, diciéndome de que de una computadora han hecho ese cambio, no me han hackeado. Y yo trabajo con mi celular y acá con mi tablet. Ya, así que no seas malo, Rafael Rey Rey. Eres la persona más perversa del universo. Dios mío, gracias, gracias. Gracias, porque no soy calzón flojo, soy decente y moral. La escritora es la desenfadada. La escritora erótica, gaviota. Magdalena es la fuente de la mujer culta, fina, ¿sí? Y con muchos principios, muchas reglas morales. Y así que no me vuelvas a molestar. Tú sabes que mis denuncias son por redes sociales. Yo nunca te voy a denunciar en la policía, aunque mi abogado me ha dicho que te denuncie porque es robo informático. ¿Cómo me vas a hackear? No puedo entrar a Facebook. Y he hecho mil veces modos para que no me devuelvan mi Facebook. Y a cada rato, ya, ya voy a entrar a Facebook. Y pa, entras tú pidiendo nuevas claves, pidiendo nuevos códigos. No te pases, pues. Esa es maldad, es mala fe. ¿Ya? Yo soy buena, alegre y todo, pero con la maldad no trans. No trans, hijo, no. Adiós. ¿Ya? No me molestes y desapareces. Y suéltame. No tengo nada contigo. Nunca tuve nada contigo. Todo fue de mi cabecita romántica. Viví enamorada del amor. Y no eres tú. Yo lo sé. ¿Ya? Suerte. Bendiciones. Y anajó por otro lado. A mí, nunca más. Ok. ¿Ok? Gracias.